que bien bueno yo a esa confesión de amor porque tengo que decirle a nuestros amigos televidentes que sé que es una confesión de amor y más adelante aquí abordaremos también un poquito acerca del tema me animo a hacerle coros y todo muchas gracias a Erwin Hernández García o García Hernández García Hernández por estar esta tarde con nosotros ya le estoy dando la bienvenida mi primer invitado de la tarde un joven que se graduó de la especialidad de música en la escuela de instructores de arte de Cienfuegos pero aproximadamente hace cinco años me comentabas que ya resides en Trinidad y vamos a conocer de tus pasos por la vida sobre todo la vida musical y quisiera conocer el vínculo que hay con la villa de Trinidad una villa tan antigua y la música bueno el vínculo es muy grande porque yo comienzo a componer o sea estas canciones en cuando llegó a Trinidad tuve la suerte de que esa vía me inspirara y sobre todo de que una mujer de esa vía me inspirara todas las canciones que he escrito para ella incluida esta que fue la primera canción que escribí. Bueno esa mujer la tendremos en breve aquí porque es su compañera en las andanzas de la música y también en las andanzas del amor lo acompaña junto a la guitarra con su flauta pero eso será luego porque vamos a conocer también de Erwin y si le fue difícil digamos que insertarse dentro del mundo musical trinitario sobre todo cuando hablamos de la trova hay muchos que opinan que hay una trova o sea vieja una nueva una novísima trova usted en casa puede estar en desacuerdo con eso o no pero lo que sí es incuestionable es que para entender y conocer de las nuevas propuestas musicales contemporáneas hay que beber definitivamente de esa vieja trova que nació allá en la zona oriental de cuba y que encontró como segunda cuna también aquí la villa de santispíritus y claro que la villa de trinidad también es una de las más musicales eso tú lo reconoces pero cómo lograste insertarte en el mundo musical de trinidad bueno con con la gran ayuda de unos grandes amigos que siempre me han tirado la mano y me han apoyado en todo lo que hago dentro de ellos bueno está el dúo cofradía que es Ligipachi un músico muy importante que es el papá de Lisbeth que se llama Juan Uría y entonces también tenemos algo alguien muy 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 importante que es la profunda Isabel Becker que estuvo con la abuela que bueno o sea ella me dice que soy su nieto y bueno entre otros amigos así que siempre me dan apoyo no además tengo la certeza de que Pedrito González ese trovador que hay que mencionar definitivamente que tiene su espacio también en las radios y en trinidad abre sus puertas también dentro de de esta emisora para los jóvenes que quieren regalar su música me lo ha dicho en diversas ocasiones bueno yo sé que han tenido espacios y todo eso pero de ello vamos a comentar más adelante porque si quisiera conocer qué caracteriza la música que que cultivas y que regalas al público bueno la fusión la fusión es lo que caracteriza mi música porque no sé me gusta mucho enriquecer con diversos ritmos armonía a la música que hago y sobre todo porque para mí hay tres grandes fuentes musicales en el mundo en la fuente de la música brasileña la música americana el blues jazz y la música cubana por supuesto y dentro de la música cubana reconoces algunos referentes nacionales que si hayan influenciado lo que haces claro mira hay que hay que llamar primero que todo a habana abierta que es uno de los proyectos así por los cuales me me fijé mucho en la droga que el bivanito que el bivanito también está interactivo pero bueno tenemos a los maestros sirvio y pablo que eso es esa es la fuente de la que hay que beber claro por supuesto y también está pero luis ferrer me encanta y así hay muchos muchos con los que me identifico y trato de que cada día tomar su su consejo y su visión de la música en y adaptarla a mí a mi obra que bueno entonces yo voy a invitar antes un saludo muy especial para el dúo cofradía que mencionabas a pachilía también para nuestra querida isabel becker la profunda que allí al pie de su ventana colonial continúa cantándole a la vida y vamos a continuar aquí en la casa por la ventana con música se va a unir en breve lisved uría para compartir con nosotros también y acompañarnos con su bella flauta no se vayan enseguida regreso